Seguimos en el kiosco de Farra, señoras y señores, el programa más escuchado. Y no lo decimos nosotros. No, lo dicen las tres cuadras, a la redonda, no me escuchan. Dicen los de marketing, sí. Sí, los de marketing, los creativos, los creativos, los creativos. Es así ponen en los diarios. A ver, po, 15 y 34 con 26 segundos en toda la República del Paraguay. Y ahora sí, ya que estamos en este jueves, no sé de hace cuándo, jueves, para mí parece viernes. Parece miércoles, ¿y qué? Para mí que parece medio jueves. Miércoles es lo que más parece. Qué buena época. Qué buena época. Y no pasa de moda. Eso es lo más loco. No pasan de moda los temas. Ya estamos con el querido Cristian Puga. No sé si podemos decir todavía. De los ladrones sueltos. Seguimos con todos los ladrones en el avión. Directo a Brasil con una rubia en el avión. Dispuesto a morir. Qué grande, Cristian Puga. Gracias, gracias. Un placer estar acá nuevamente. Acá en esta linda radio Farra, que ya la conocí hace algunos años atrás. Y bueno, poder visitarlos nuevamente. No, por favor. Va a estar mañana, 18 de octubre. Liberale a la carrera mañana. Va a estar una fiesta como antes en Facebook. Sí, se llama la fiesta Flashback. Se propone un juego, un viaje en el tiempo. Un poco aquellas canciones que forman un repertorio clásico. Y están en la familia, en todas las edades. Así que no va a faltar la rubia en el avión. Todas. Todas van a estar. Cuando ruge, ruge. Ruge el cielo por vos. Ruge el mar, ruge el sol. Y hasta ruge mi voz. Cuando ruge, ruge. También va a estar ruge, ruge. Va a estar la muda, no le dijo nada. Tito no se va. Ese está bueno de la muda. Pero Tito no se va. No, va a estar. Vamos a estar Tito. De repente llegó Tito. ¡Qué cagada! No le dijo, no le dijo, no le dijo, no le dijo nada. Va a estar también. Pero además, además de los clásicos de los ladrones sueltos, voy a estar cantando las canciones nuevas. Porque ahora estamos justo trayendo un disco por primera vez a Paraguay que se llama Bienvenida a los 90. Justamente coincide con esta propuesta de Viajada en el Tiempo. Y el disco se llama Bienvenida a los 90. Ya pueden escucharlo en Spotify. Invito a toda tu audiencia. Bienvenida a los 90. A los 90, claro. Bueno, así como en los 90 viajaba a Brasil con una rubia, ahora viajo en el tiempo a los 90. Muy bien. Entonces, es una canción que ya presentamos en Centroamérica, presentamos el disco allá, y ahora por primera vez lo presentamos en Paraguay. Y voy a estar cantando esas canciones. Bienvenida a los 90 es una canción que le da el nombre al disco y que habla un poco de lo que era un mundo sin las redes sociales, sin las aplicaciones, teléfonos públicos, teléfonos públicos, sin celulares. Entonces, está bien, yo disfruté de todas las épocas, ¿no? Porque cuando empecé a grabar, regalaba los cassettes con las canciones, después vinieron los CDs y ahora ya somos todos editores de fotografía, ponemos la tapita y queda todo bien. Vos sabés, es muy loco. En el 93 creás vos los ladrones sueltos. Así es. Atendés a esto. La disquera de ese entonces, le dice a Cristian, corregíme si me equivoco, le dice a Cristian, che, tenés temas demasiado buenos, pero nosotros necesitamos que sea un grupo. Claro, una banda. No podía ser solista. Entonces, bueno, sí, tengo un grupo, los ladrones sueltos. Viste cómo son las disqueras y los gerentes de marketing que dicen, no, para solista, Cristian Castro, Enrique Iglesias, con estos temas una banda, pero la banda no está. O sea, yo tengo amigos que puedo llamar. Claro. Acá, hacerme la gamba, grabemos. Tomá, agarrá y hace. Claro. Pero bueno, Sony quería sacar un disco, era la época que había salido Bill Ma' Palma, los enanitos verdes que tocamos ahora con ellos en Honduras, en Tegucigalpa. Entonces, Sony quería una banda y aunque la banda no existía, arrancó como Los Ladrones Sueltos. Y después me voy a vivir a México, una empresa que se llama Fono Visa. Y ellos dijeron, pero vos sos un cantautor. O sea, todos los productores se ponían creativos. Vos sos un cantautor, así que que sea Cristian Puga, Los Ladrones Sueltos. Y así es desde el 96. Pero cuando llego, dicen, Los Ladrones Sueltos, ¿dónde está? Acá está bien. Y bueno, están en Argentina. Los que se fueron, los que están y los que vendrán, ahí están Los Ladrones Sueltos. Bueno, una pregunta importante que tengo que hacer, que tengo que aprovechar que está uno de mis grandes referentes también musicales, Cristian, de Los Ladrones Sueltos. ¿La rubia del avión en serio existió? Sí, existió. ¿Te pasó eso en serio? Mirá, más que pasarme a mí, fue un regalo de cumpleaños. Yo, como les contaba, hacía canciones para regalar. Por ahí, cuando era chico, conocí a una chica, le hacía una canción y después venían mis amigos. Me decían, hacerme una para Ana. Y las hacía como a pedido, ¿viste? Esta la conocí en tal lado. Claro. Entonces regalábamos canciones, así, pero a lo pavote, una a otra, Y lo de la muda, ¿cómo surgió? Es un tema que me encanta, porque va relatando, relatando y resulta que había sido más. Sí, lo de la muda tiene cosas raras porque arrancó con un amigo en la discoteca que viste el volumen alto. Una chica no le respondía, él la encaraba y la chica ni le hablaba, ni lo miraba y todo. Le decían, bueno, quedate tranquilo, es muda. No habla luego. Entonces, me pareció simpático eso, empezamos a jugar con ese chiste y después, bueno, decía, la acariciaba despacito. Y yo decía, ¿cómo sí? Bueno, y de repente llegó Tito porque encajaba con Despacito, pero Tito no existía. Y cuando termina, la canción que dice, era muda, era muda, no decía nada, otro amigo dice, che, pero si no dice, si no dice nada, es muda la mina. Y se agregó, y un día charlando se dio cuenta que ella nunca decía nada. Y un día charlando y con mucha ternura le dijo, le dijo, nena, vos sos muda. ¡Nena, muda! Y después, los perros en la fiesta ya en pedo le cambian muda. Claro. Era el grito pelado. Por eso son canciones que quedaron muy como símbolo de viaje egresado. Pero igual, a mí lo que me sorprende que es como este viaje en el tiempo es que hace poco fui a Pedro Juan Caballero con los egresados del colegio Rosentiel, creo que es, y ellos se van a Brasil, se van a Camboriú y van con una rubianera. Entonces, la canción se va como resignificando, ¿viste? En las nuevas generaciones se la van apropiando y para mí es una una alegría superior. Entonces, bueno, esta canción que le da el nombre al nuevo disco que es una producción independiente, ya no está Sony Music, no está Fonoviser, ahora está Andrea que es mi productora y manager que está ahí filmando. y la canción Bienvenida a los 90 cuenta un poco eso de, y si vamos por un rato cuando no había celular, se aparece una cosita así, como adelante. A ver. Quiero descolgarme de la web y desconectar internet Quiero apagar el celular que nadie nos pueda encontrar Quiero viajar como McFly a buscar las cosas que hoy ya no hay Quiero que el mundo sea una fiesta y aterrizar con vos en los 90 Bienvenida a los 90 Quiero engañar a Google Mac y tirar por la ventana mi Mac y no comernos el garrón de tener que escondernos de un dron Soltar la realidad virtual Que nuestro amor sea real Que seas mía en carne y hueso Y partirte la boca de un beso Me voy con vos De vacaciones a un tiempo mejor Quiero olvidarme del WhatsApp Y dejarte boludear en el chat Y tanto se baja de la red Y ver con vos el nuevo amanecer Que por un rato Que por un rato seas la nena careta Me dibujaba en la carpeta Me dibujaba en tu cuarto Cerrar la puerta Y bienvenida a los 90 Y ya como MacFly Y ya como MacFly Todo claro que así MacFly Y ya como MacFly Y ya como MacFly Y ya como MacFly Y ya como MacFly Así que les dejo un fuerte abrazo A toda tu audiencia Y gracias por este encuentro Por favor Se valora mucho El placer es nuestro Señores ¿Puedo pechear? Ruge, buge Para irnos con eso A la tanda Mi querido cacique Para irnos con eso Señores Mañana En Face Spap Mi querido amigo Cristian Puga De los ladrones sueltos ¡Explota, loco! ¡Gracias!